saludos a los amigos del canal una vez más sean todos bienvenidos y bienvenidas acá tenemos una tablet una tablet canaima una tablet del gobierno y esta tablet tiene la siguiente novedad y es por la cual usted han llegado aquí al canal y es que bueno vamos a presentarle cuando vamos a abrir la tienda de playa store él nos está indicando que necesitamos colocar un correo electrónico y una contraseña pero resulta que cada vez que colocamos el correo y la contraseña no son funcionales ya no funciona esta es la tablet que tiene el bordecito negro fíjense esta es causalmente la que se le conoce que tiene un tornillo en la parte trasera que necesitamos para solucionar este problema necesitamos en la descripción de este vídeo encontrará unos archivos que al descomprimirlo les saldrán así tendrán luego el modelo cs1 el modelo rs1 necesitamos entrar en la carpeta programas y vamos a instalar los controladores el adb estos controladores solamente funcionan con windows 7 si usted tiene windows 10 no le funciona porque necesita instalar algo que se llama firma de controladores y si necesita instalarlo con windows 10 debe buscar acá mismo por esta red social unos y unos controladores para ello esto bueno para instalarlo solamente necesitamos decirle yes a todos con solamente apretar la tecla y y y darle enter ya él se está instalando que le damos siguiente le damos finalizar la ventana se cierra y vamos con el intel android instalamos ya el adb y ahora vamos con el intel android y me dice bueno que como yo ya tengo en esta tabla instalado que si necesito removerlo y le voy a dar que sí para que veamos la instalación a ustedes le va a salir así como en este momento instalamos él nos va a decir también en una oportunidad si es la primera vez que lo tenemos acá cerramos no se ve ya se desinstaló y va a instalar ve yo porque ya lo tenía instalado entonces le digo que sí que voy a instalar correcto en la ruta esa misma es está instalando los controladores cuando estamos instalando en ocasiones nos puede decir o indicar que necesitamos colocar o aceptar los controladores de google android y le decimos que si yo quizás en alguna instalación previa le di que no me preguntar más ese anuncio ya después de haber instalado esto necesitamos entrar en la tablet como les dije la tablet nos está pidiendo este correo electrónico vamos a ver si nos agarra el horizontal creo que no tiene el horizontal activado pero vamos a hacer esto vamos a darle vuelta vamos a apoyarnos acá es que estoy trabajando con una mano vamos a ver si logramos colocar aquí ok allí está más fácil trabajarla nos vamos en la opción de configuración que lo conseguimos aquí una vez dentro necesitamos buscar en donde dice acerca de la tablet y le damos al número de compilación muchas veces hasta que nos diga que ya eres programador y no va a salir esta opción de programador le damos en este menú y luego en lo que es depuración en esta depuración vamos a correr la tablet para acá debemos activar la depuración por usb y esto debe estar marcado él va a estar así y la vamos a activar nos sale este mensaje le decimos que aceptar ya con esto podemos apagar la tablet vamos a darle apagar entonces tendríamos ya los controladores por este lado en la máquina con windows 7 y el equipo apagado vamos a hacerlo de esta manera el cable todavía está allá no lo hemos conectado porque nos fijamos que encendió pero para hacerlo necesito pausar el vídeo que vamos a hacer vamos a apretar el botón de power o sea de encendido con el botón de volumen hacia abajo entonces va a ser este botón más el botón de abajo o sea de la tablet en la parte inferior o sea de bajarle volumen entonces tenemos presionado uno con el otro y él nos va a salir el siguiente menú ok ya apreté el botón de apagado y tengo el botón de volumen apretado volumen abajo apretado esperamos y nos sale esto en este menú vamos a hacer lo siguiente vamos a conectar el cable de alimentación de usb volvamos a hacer la maraña por acá un momento es que está complicadito el asunto mientras estamos con una mano y yo no soy el mejor editando vídeos aquí está ya conectado allá en la computadora me está diciendo que está instalando los controladores minimizo esto lo coloco en un sitio que no me estorbe y me voy al launcher lo ejecuto en este launcher me pide escribir la tecla las letras aceptar en mayúsculas escribimos aceptar le damos enter esperamos que el cargue me dice que debo esperar seguimos esperando me dice el modelo de dispositivo que estoy intentando instalar y me vengo a la tablet y empezo a agarrar vida después que tenía la pantalla negra entonces empezo a pasar la información de allá para acá por medio del cable me lo está actualizando esperemos que termine así para que lo puedan ver y listo ya terminó cuando allá termina acá me sale esto así vamos a verlo ok vamos aquí para que lo vean al salir este menú antes que esto lo que pasa es que no lo vimos me salía aquí una flechita que hay que desplazar uno la desplaza y sale esto que está acá recuerden que una vez que lo conectemos esto me sale como digamos un disco duro un pendrive como si hubiese conectado eso un pendrive entonces yo abro el dispositivo que es del modelo que es del modelo TRCS1 fíjense él me dice aquí el almacenamiento que tiene el equipo recuerden que para poder entrar a la pantalla en esta pantalla necesite ejecutar el archivo launch aquí en esta opción yo le voy a dar whip y le doy aquí abajo restaurar valores de fábrica espero que lo borre listo ya lo ejecuto me voy en la aquí hacia atrás me voy en la casita y en esta casita yo puedo hacer una restauración pero no me sale nada ¿qué debo hacer? nos vamos aquí en la computadora vamos a buscar los archivos que descargaron y le va a aparecer tres carpetas buscan el modelo de esta tablet que es la SS1 al abrirla vamos a conseguir una carpeta llamada TWRP la abrimos dentro hay una carpeta BACU podemos hacer lo siguiente y esto pasa con el otro modelo también que van a conseguir la carpeta la pueden copiar y pegar pero en este modelo en específico de este video que es la CS1 al abrir digamos los datos del equipo vamos a conseguir una carpeta llamada TWRP que no posee información para que ella posee información necesitamos hacer lo siguiente volvamos a la tablet vamonos en el inicio y vamos a darle en BACUT en este BACUT vamos a seleccionar ya esa flechita que están y le vamos a dar aquí abajo avanzar esperamos que él haga ese BACUT ahí dice que son 1619 archivos esperamos que lo haga está en 98% 99% y 100% esperamos y nos dice que ha sido completado en 74 segundos podemos dar REBUT pero no le voy a dar allí no le vamos a dar nos vamos a la computadora vamos a abrir lo que es la tablet vamos a esperar que nos aparezca aquí apareció la tablet abrimos el dispositivo abrimos buscamos una carpeta que se llama TWRP la abrimos dentro de una carpeta llamada BACUT seguimos abriendo seguimos abriendo y aquí conseguimos 7 elementos estos elementos los vamos a eliminar lo seleccionamos todo y le damos eliminar le decimos que sí en los archivos que descargaron vamos para que observen en los archivos que descargaron van a buscar el que dice la carpeta CS1 en este caso de este video seguimos abriendo las carpetas seguimos abriéndolas y aquí vamos a conseguir 7 elementos los vamos a copiar clic derecho copiamos buscamos la carpeta donde ya estamos ubicados de la tablet y le damos pegar está terminando de copiar los archivos y terminó nos vamos a la otra vez a la tablet y recuerden que los pasos son los indicados porque si no cuando ustedes le den aquí en restaurar no le va a salir nada si no le sale nada otra opción también es claro si ya han hecho esto y como nosotros si nos sale si ustedes no les sale ustedes presionan allí y seleccionan aquí la unidad interna le dan ok y aquí está eso es si no les sale esto ahora si no hacen el proceso de eliminar y después copiar los 7 archivos tampoco le va a salir esto vamos a darle y le damos una vez abierto nos sale esto y le vamos a dar restores esperamos que pasen los archivos se siguen pasando los archivos fíjense que son 805 megas y ya va por 700 recuerden que se ha llegado a este momento el video no olviden darle me gusta suscribirse porque esto ayuda a llegar a más usuarios ya aquí se completó y dice que lo hizo en 80 segundos pero es falso lo hizo en un poco más de tiempo le damos reboot y él va a empezar a reiniciarse recuerden algo en algunos este video se está haciendo largo porque también tenemos otro video y bueno ustedes son incomprensibles en ocasiones dicen que vamos muy rápido y en otras que los videos se alargan mucho bueno tienen la oportunidad de adelantar el video si así lo prefieren esperamos que cargue y seguimos esperando nada no cargue lleva ya un par de minutos y está allí y vamos a colocarla esta posición creo que es la mejor para para todos ok llego a esta pantalla bienvenida aquí aprovechamos de bueno de reparar esta canaima de un cliente para instalar el sistema operativo Windows 7 recuerden que para que esto funcione solo necesitan Windows 7 Windows 10 no funciona hasta ahora nosotros no hemos conseguido los controladores quizás si existan por allí pero nosotros no los disponemos si alguien lo tiene no los hace llegar seleccionamos la red wifi yo le voy a dar ninguna y omitir de todos modos porque no quiero que me agarre ninguna red de wifi resulta que si lo selecciono se nos va a hacer más largo el video porque nos va a empezar a solicitar información de las cuentas aquí le damos siguiente seguir yo selecciono launcher no sé es manía es costumbre algo así aquí ya está instalado lo que es la el escritorio como tal de la play store está el launcher que posee las aplicaciones y lo que queda es conectarla a internet le damos conectar está seleccionando direcciones cerramos abrimos la tienda de play store aquí nos va a pedir el correo yo le voy a dar uno existente porque ya lo tenemos le vamos a dar aquí si listo aceptamos esperamos que acceda vamos a hacer esto en vivo no lo voy a editar algunas personas como les dije van a decir que el video es bastante largo que no que si pero no somos los mejores editando así que por eso preferimos hacerlo largo ya aquí nos agarró el correo electrónico yo le voy a decir que no quiero realizar una copia no quiero tampoco mantenerme en comunicación y esto es porque este correo que coloque se lo colocamos a todas las tablets nos dice que y yo le digo que si que aceptamos los términos y aquí está google play otra vez operativo ok aquí cuando estos errores en ocasiones sale aquí la vamos a apagar y después la encendemos y ya ese error se le ha quitado aquí ya se ha iniciado nuevamente fíjense está encendiendo vamos a abrir la tienda de play store y aquí está funcionando ya el que play store o otra aplicación se ha detenido si le sigue sucediendo a nosotros nos pasa rara vez y es con este modelo de tablet si eso sucede nosotros recomendamos o nosotros hacemos esto volvemos a entrar en los procesos previos que ya vieron entrar como si lo fuésemos a entrar otra vez en launcher y le damos resetear otra vez un reseteo de fábrica y esa es otra solución si los problemas siguen persistiendo ya con esto ustedes tienen su tabla operativa ya no van a tener necesidad de tener más errores en ella y van a poder disfrutar lo que no tiene disponible en youtube y se los hago mención porque otro video que hemos publicado del otro modelo las personas nos preguntan que por qué no les sirve youtube no, no sirve y así van a dejar de funcionar ciertas aplicaciones recuerden que esto es android 4 buenos hermanos hasta aquí este video espero haber solucionado sus problemas que les hemos ayudado si es así por favor suscríbanse si son tan amables denle me gusta para llegar a más usuarios y comenten el video díganos en qué le hemos fallado en qué le hemos ayudado pasen todos ustedes una feliz tarde o noche según donde estén y como estén